¿Está bien, te lo cuento? Soy adoptada, ¿lo sabías? Pues lo soy. Cuando tenía 14 años, fui a conocer a mi familia. Son americanos. Podemos marchar. Podemos marcharnos ahora mismo. Puedo ganar dinero. Voy a vender historias. Haré lo que haga falta. Cocinaré, limpiaré, trabajaré en una fábrica. Puedo mantenernos. ¿Y tú? Tú deberías ser actriz. Deberías tener una carrera escénica. Escapemos juntas. En fin, estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría son felices, como veis. Aunque los verdaderamente importantes están aquí. No quiero meterme en tecnicismos, pero estos se llaman recuerdos esenciales. Cada uno viene de un momento súper importante en la vida de Riley. Como cuando marcó su primer gol. ¡Oh, fue increíble! Nadia, yo quiero ese momento. Es lo que quiero de una relación. Lo cual explica por qué sigo soltera. Es difícil. Es ese momento. Cuando estás con alguien y le amas y él lo sabe y te ama y tú lo sabes. Pero vais a una fiesta y ambos estáis hablando con otras personas y riendo y brillando y levantáis la vista y vuestras miradas se encuentran. Pero no es por posesión o es exactamente sexual, sino porque esa es tu persona en esta vida.